Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hablarte. Y hoy quiero hablarte de la oración. Dice Santa Teresa del Niño Jesús Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Hermosa expresión. Lo que esta santa nos está diciendo a nosotros es que la oración no es solo vocal, no es solo decir palabras, sino que muchas veces, y es la oración que muchas veces Dios va a escuchar, la del corazón. Con ya razón dice la palabra de Dios que del corazón salen los buenos y los malos deseos, 1531 de San Mateo. Y esta santa nos está introduciendo en este tema de la oración tratando de llevarnos a un estado de contemplación. Muchos de nosotros hoy no podemos contemplar nada, ni siquiera nos podemos detener. ¿Y por qué no nos detenemos? Porque lamentablemente andamos deprisa, andamos muy rápidos en la vida. Nos levantamos en la mañana, no tenemos tiempo para nada, no hay detalles, no hay un esto, un pare, ni interno, ni externo, ni de ninguna manera física, ni espiritual. Y esto nos lleva cada vez más a un apartarnos de las cosas que pudieran bien podar nuestra vida, limpiarnos, renovarnos. La oración purifica, la oración renueva, la oración transforma, la oración es necesaria. Lo penoso y triste es decir que muchas veces oramos porque necesitamos, porque pedimos, o simple y llanamente porque no aguantamos más la situación, y entonces nos acordamos que alguien puede ayudarnos, que alguien puede consolar nuestra vida, fortalecer nuestra existencia a través de la oración. La iglesia nos enseña a nosotros en el numeral 2559, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición de Dios de bienes convenientes. San Juan Damaceno escribe esta expresión, es el alma que se eleva, pero ¿a quién se eleva? Porque a veces nosotros oramos y estamos haciendo una oración distraídos o tal vez estamos entretenidos en otras cosas, entonces la oración tengo que estar consciente de que la estoy dirigiendo a Dios. Y si la estoy dirigiendo a Dios podría ser una oración de gracias, una oración de súplica, una oración de petición, una oración de alabanza, pero si estoy orando tengo que tener claro a quién le estoy orando y por qué le estoy orando. Consciente de esto deberíamos estar todos, necesito de Dios. Y cuando yo necesito de Dios, hablo con Dios, que no es otra cosa que orar. ¿Y qué es orar? Mucha gente dice, yo no tengo tiempo para orar. Es sencillo, usted puede ir en el vehículo, puede estar en el trabajo, puede ir a comer, en cualquier lugar, en cualquier ambiente. Claro, Dios vive en la iglesia, Dios habita en la iglesia, Dios tiene un tabernáculo en la iglesia, Dios tiene un lugar santísimo en la iglesia. Pero si la excusa es que no tienes tiempo, orar es donde tú estés, donde te encuentres, para que esta oración entonces sea un encuentro personal, auténtico y sobre todo un coloquio con el amado, con tu creador, con aquel que te apasiona, porque la oración te tiene que apasionar. Y cuando la oración te apasiona, entonces tú te enamoras y cuando te enamoras, te asfixia. Y cuando te asfixia, entonces ya solo Dios puede habitar en tu vida. Entonces empezamos a vivir por la oración una vida transformada, una vida diferente, una vida renovada en la presencia del Señor. Continúa la iglesia en el mismo numeral 2559. La humildad es la base de la oración. No puedo tener soberbia, no puedo tener soberbia para orar, tengo que estar humilde. Recordar a la Virgen María, entre tantos otros que podría mencionar. La Virgen María, con una oración sencilla, hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué me has hecho esto? No entendió muchas veces la actitud, la actuación de su hijo. Y sin embargo, el mismo Evangelio va a decir que María todo lo guardaba en el corazón. La humildad, que tiene que ser una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Porque yo oro, usted ora, pero no es porque muchas veces nos sale a nosotros a hacerlo, sino porque el mismo don de Dios, la misma gracia de Dios, nos impulsa. ¿Y a qué nos impulsa? Hablarle a Papa Dios. Hablarle a Papa Dios. Y así quiero decirle, Papa Dios, porque soy su hijo, él es mi padre. Yo tengo que tener confianza con él. Yo tengo que estar atento a lo que él tiene para mí, a lo que quiere para mí, y a lo que él puede transformar en mi vida, la oración. La oración es una conversación. Y en esta conversación, él es mi amigo, pero es un amigo diferente al del mundo. Porque este amigo que yo tengo, es un amigo que me va a ayudar. Y me va a ayudar, cuando tengo la soga al cuello, a quitarme esa soga, porque ya no aguanto más el nudo que tengo. Y muchas veces, esto es lo que me causa a mí, que yo sea un mendigo delante de Dios. Yo tengo que mendigar, sí. Tengo que decir, yo tengo que ser un mendigo delante de Dios. Porque muchas veces entiendo y creo, de que Dios a mí no me está escuchando. Tengo que decir, toda oración es escuchada por Dios. Toda oración, por insignificante que sea, es escuchada por Dios. Santa Teresa, no la del niño Jesús que he citado al comienzo. Santa Teresa ha dicho, el alma que cree que no ora, en realidad ora. La expresión, el alma que cree que no ora, en realidad ora. ¿Y qué es lo que dice la santa con esto? Que nosotros podemos hacer oración en cualquier momento. Y podemos pensar en Dios en cualquier momento. En cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Entonces, eso es lo que me hace a mí, ser un mendigo de Dios. Porque yo dependo de Dios. Y como yo dependo de Dios, entonces por eso oro. Por eso yo le hablo. Por eso yo le oro a Dios. La iglesia dice, la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios. Y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Ha dicho San Agustín. Yo tengo que tener sed, necesidad. Estoy sediento. Estoy sediento. Y lo último que tengo para saciar mi sed, es Dios. Y lo primero que tengo para saciar mi sed, es Dios. Entonces, como yo tengo a Dios, no me hace falta nada. Y Dios tiene hambre de ti. Dios tiene hambre de mí. Y cuando Dios tiene hambre de nosotros, ¿con quién quiere saciarse también? Él quiere saciarse conmigo. Y cuando Dios se sacia conmigo. Cuando Dios se deleita conmigo. Cuando Dios se apasiona, se alegra el corazón de Dios conmigo. ¿Cuándo? Cuando yo estoy orándole. Cuando yo estoy contando con él. Cuando yo estoy dispuesto a dejar que Dios me cambie la vida, me transforme, me haga diferente. Entonces, yo empiezo a vivir una vida renovada, una vida transformada. Y vamos a llegar a un término tal de poder decir como el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Porque la oración te va a sumergir en las entrañas mismas del corazón misericordioso de Jesús. Y esto va a cambiar nuestra vida radicalmente. Tiene que haber un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy acercándome al corazón de Jesús. Tocando el corazón de Jesús porque le estoy hablando. Yo tengo una conversación. Yo tengo una confianza. Yo tengo una amistad. Yo tengo una relación. ¿Por qué? Porque yo estoy hablándole. Porque yo estoy orándole. Y esto es la oración, amadísimos hermanos y hermanas. La iglesia, catecismo de la iglesia, 2562. Para designar el lugar de donde brota la oración, las escrituras hablan a veces del alma o del espíritu. Y con más frecuencia del corazón, más de mil veces, es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. El corazón. La Biblia habla más de mil ocasiones de lo que es el corazón. ¿Y por qué? Porque del corazón, repito, sale lo bueno y sale lo malo. Entonces Dios conoce el corazón. Para yo orar, yo tengo que entender que mi corazón es lo primero que Dios escucha. Y como lo primero que Dios escucha es el corazón, aunque mis labios digan una palabra, que a veces en mi corazón hay otra. Entonces, debo aprender a esperar. A esperar en mi oración que Dios tenga esa respuesta. No la que yo busco, la que necesito o la que estoy pidiendo. Sino que en mi oración, porque mi corazón está alejado de Dios, o porque mi corazón tiene soberbia, o porque mi corazón encierra enemistad, o porque mi corazón encierra rencor. Hasta que yo no cambie mi corazón, hasta que yo no le deje a Dios vivir en mi corazón, transformar mi corazón. Mi oración va a ser vana. Siempre escuchada. Siempre. Siempre escuchada. La gente dice, Dios no me escucha. Dios siempre escucha. Dios tiene un oído grande. Grande, grandotes. Y si esos oídos están lejos, es porque tú entiendes y crees y ha llegado a pensar que esos oídos de Dios están lejos. Pero los oídos de Dios están colocados en el corazón. Están colocados en los labios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la iglesia. Numeral 2563. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en la relación. Es el lugar de la alianza. ¿Qué? La oración. La oración es el lugar donde yo me dejo consentir, me mato a mí mismo. Oye, oye cómo suena eso. Yo me mato a mí mismo. O sea, yo renuncio a mí mismo, a mis caprichos. ¿Y por qué lo hago así? Porque yo quiero vivir enteramente para Dios. Y es ahí la actitud y la vida nueva de aquellos que hemos decidido dejar a Dios que nos gobierne, que nos dirija, que nos asista, que nos nutra con su palabra y que nos llene, capacitándonos al mismo tiempo con su santo espíritu. Entonces, la oración es el lugar del encuentro. ¿Con quién quiero encontrarme? Con Dios. Pero al mismo tiempo, al encontrarme con Dios, en la oración voy a descubrir mi propia persona. Y debo dejar que Dios me muestre desde adentro mis debilidades, mis defectos, porque Dios quiere limpiarme. Y Dios quiere limpiarme y renovarme, transformarme y cambiarme a través de la oración. Entonces, la oración, hermanos y hermanas, es indispensable para la vida diaria, para la vida cotidiana, para la vida familiar, social, empresarial y la vida religiosa. Ni se diga, porque en la oración no, 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 no hay otro lugar donde Dios esté más presente escuchando la oración que en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la oración es una relación, una relación que yo empiezo o continúo o de una forma u otra también quiero finalizar, porque la oración me lleva a mí a poder entender que al final de mi vida, de mi peregrinar, de mi proceso en la tierra, quiero encontrarme con Dios. Entonces, la oración me madura de tal forma que no me importa morir, no me importa morirme ahora, porque yo estoy apasionado y estoy deseoso de ver el rostro de Dios y esto se logra orando. La oración también es una alianza, dice la iglesia. ¿Y qué es una alianza? Un pacto. ¿Y qué es un pacto? Bueno, Dios conmigo, yo con Dios. Los dos estamos unidos, los dos estamos adheridos, los dos sumamos uno solo. Bueno, Papá Dios ni siquiera sabe de números, porque Él dice, mi Padre y yo somos uno. Si usted se pone a calcular, uno más uno son dos, pero en esto Dios ni siquiera sabe contar, porque Él sabe que cuando yo me uno a Él, Él se une a mí, somos una sola cosa. Y esto es interesante, esto es bellísimo decirlo de esta manera. Con Dios soy una sola persona. ¡Qué bonito! La oración, la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre de Cristo. Soy un hombre nuevo, ya yo empiezo a vivir nuevamente como si hubiera nacido. Y ahí yo empiezo a renacer, a resurgir desde las mismas entrañas, desde el mismo corazón, desde el mismo vientre, porque Dios es madre y padre al mismo tiempo. Y yo lo he entendido porque he orado. La vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, buscar esta presencia del tres veces santo y en comunión con Él, esta comunión de vida es posible siempre, porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. Esto dice en Romanos 6, 5. De tal manera, amadísimos hermanos y hermanas, que necesitamos orar. ¿Usted quiere que las cosas vayan diferente a como usted está en este momento viviendo? Ore. ¿Usted quiere un milagro? Ore. ¿Usted quiere que alguien cambie? Ore. ¿Usted quiere un trabajo? Ore. ¿Usted quiere lo que usted quiera? Ore. Hable con Dios y no se olvide que al final es la voluntad de Dios. Bueno, usted ora, usted hizo su parte. Dios tiene que hacer la de Él. Y Dios no siempre nos va a dar en la oración lo que le pedimos, porque hay cosas que no nos convienen. Y termino con lo siguiente. Una madre, por no decirme a mí que soy padre, una madre tiene varios hijos y los hijos siempre piden, los niños siempre piden. Pero una madre no siempre le da lo que los niños piden, lo que sus hijos le piden. Porque una madre sabe que hay cosas que sus niños le piden que no les conviene. Mami, dame. Mami, quiero. Mami, necesito. Pero no todo se le da. Lo mismo Dios. Hay cosas que le pedimos a Dios que no nos convienen. Lo querramos entender o no, es así. Esa es la realidad. Entonces Dios es mi padre, Dios es mi madre. Y como Él es así, y yo soy su hijo, y tú eres su hija, no todo lo que le pido, Él me lo va a conceder. Pero sí, tarde o temprano, me va a dar cosas mejores. A orar, a orar en el nombre del Señor, y a esperar pacientemente esta petición, oración que le hemos hecho al Señor, sea de alabanza, de súplica o de gracia. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez.